Siempre amanezco Es que soy muy nai, me topé una buena nota que por ostentro quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo